Música Bu Ini agak-agak Sini, Sini, Maju depan Apa dia Cik, main manggil Bu, ini bukan bu, ini bulu kaki, apa bulu apa Bu Baik, yang mahal ini Apa dia, bapak yang manggil, aku tadi lagi berhias Cik Udah, Cik ini masih berhiasan? Iya, cantik ya Cantik ya Bu Bu, ini hasil apa palsu Bu? Aslinya Berapa berada di situ lah Bu? Gak tahu ya Juppe ini Bu ya Nair ada Bu dengan Juppe, cuma goyang sedikit Bisa Boyang? Goyang lagi, kurang? Masih Hahaha Jadi ini tadi langsung naik Jakarta ke sini Nair bencang Nair bencang Nair bencang Nair bencang Tadi sengaja diuntang Pak Kadias Mana Pak Kadias? Pakai kumis Pakai kumis galop Sengaja diuntang Pak Kadias Pak Kadias Sengaja datang ke rumah Iya Gaklah ngajak aku di situ Jadi rencangannya dari jalan tanah di sini Hah? Nyeri saweran Bu Artis ibu Kesiannya Bu Tidak ada Pak Kadias Tidak ada Bu Baju sapa di sampiran dari kampe Tidak ada Ketika dia Tidak ada Keseluruhan Baju sapa di kampe Tidak ada Ada yang kehilangan baju ya Bu Baju sapa ini Baju sapa ini Pak Kadias kardo hablo lo le sayo se las ngaso ya cuando se apura ya 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 hati2 ibu ya kabar kabarnya artis kita ini Kono die oedaknya werl yang lanang biciyungnya Kalo em thats number negrer ya aku ke dalih le díaz no aquí no no si 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 no y a y 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